¿Por qué estos ovinos utilizan máscaras para pastar en las hileras entre los frutales? Martín Guarini y Diego Fraga fundaron Key Soluciones Agrosostenibles. ¿Cómo nacieron las máscaras? Por la necesidad de controlar el pasto en las hileras entre los frutales de una manera natural y eficiente. Con esta tecnología los animales no se comen las frutas y el productor tiene un ingreso extra. Con el objetivo puesto en cuidar a los animales se fabricaron más de 20 prototipos funcionales diferentes hasta llegar a la máscara definitiva. Los beneficios de este sistema son varios. Incrementa y diversifica los ingresos con un segundo rubro productivo en el mismo predio. Evita el uso de agroquímicos de control de malezas. Disminuye la generación de gases de efecto invernadero. Y se logran pasturas de calidad en épocas en que escasean ya que los frutales cuentan con riego por goteo.